Aunque esto que voy a decir ahora yo sé que va a sonar paradójico No es lo mismo amar la humanidad que amar a seres humanos Vuelvo y repito suena paradójico pero no es lo mismo amar a la humanidad que amar a seres humanos Amar a la humanidad en general es fácil porque en la vida real no tenemos que lidiar con ella Lo difícil es amar a seres humanos específicos a tu esposa, a tus hijos, a los miembros de tu iglesia local A tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tu vecino Son esas personas las que nos causan molestia no la humanidad Son esas personas las que nos ofenden es con ellas que tenemos malos entendidos O son a ellos a quienes debemos servir cuando muchas veces no tenemos deseos de hacerlo Pero amar a la humanidad es fácil porque no requiere que amemos a nadie en particular En realidad por eso alguien ha dicho muy sabiamente que el amor real, el verdadero amor es personal Amar realmente es hacer cosas concretas por individuos concretos Es por eso que nosotros no podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea eminentemente personal Porque Dios realmente ama a los que Él ama Dios realmente ama a los que Él ama no de palabras solamente sino de hecho Y en verdad Él ama a personas concretas con nombre y apellido A quienes Él hace bien en formas concretas a pesar de conocerlas a la perfección Mis amados hermanos las personas a las que Dios ama son un libro abierto delante de Él A veces nosotros conocemos cierta persona, nos parece que van a ser simpáticas Que vamos a poder ser sus amigos y al poco tiempo nos desencantamos de ellas Dios no se desencanta con nosotros porque Él ya nos conoce Nos conoce perfectamente y aún así nos ama Y lo que es todavía más impresionante, más incomprensible Estas personas siempre, siempre, siempre han sido amadas por Dios Desde antes de la fundación del mundo como dice Pablo en el pasaje de Efesios que Marcos leyó hace un momento Es en ese contexto que nosotros debemos considerar el tema que nos ocupa esta mañana Al continuar la serie de estudios que iniciamos el domingo pasado sobre las doctrinas de la gracia Un estudio que hemos titulado la sorprendente inescrutable doctrina de la elección incondicional de Dios Eso es lo que vamos a ver en esta mañana La sorprendente e inescrutable doctrina de la elección e incondicional de Dios Y como yo espero demostrar en este mensaje Mis hermanos lo que está en juego aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores Nosotros hemos cantado hace un momento que nuestro Rey, nuestro Dios reina sobre todo Él es soberano Pero lo que nosotros vamos a estar considerando aquí no es únicamente la soberanía de Dios En la salvación de los pecadores Esta doctrina tiene que ver con la naturaleza del amor de Dios Con qué tipo de amor nos ama Dios Ahora antes de entrar directamente nuestro tema Yo necesito tomar unos minutos para contrastar la perspectiva de la salvación Que nosotros entendemos que la Biblia enseña y yo trataré de demostrar eso en esta mañana Y que nosotros vamos a identificar esa perspectiva bíblica de la salvación Vamos a identificarla por ponerle una etiqueta para que sea fácil para nosotros Vamos a identificarla como la perspectiva reformada de la salvación Porque es la perspectiva que los reformadores del siglo XVI defendieron Vamos a contrastar esa perspectiva reformada de la salvación Con la perspectiva que muchos tienen en el día de hoy Y que vamos a llamar la perspectiva arminiana de la salvación Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés Que enseñaba que la elección de Dios Se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas Como Dios lo sabe todo Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a creer en Él Quienes son las personas que van a responder positivamente al evangelio Y en el previo conocimiento de Dios es a esas personas a las que Él elige Eso quiere decir que según Arminio no según la Biblia Pero según Arminio la elección inicial no es de Dios es del hombre Pero esto también significa, esto también implica Y yo les ruego hermanos porque el mensaje de hoy va a ser un poquitico más complicado Que el mensaje del domingo pasado así que yo necesito vuestras neuronas Eso también implica que Cristo murió en la cruz del Calvario Para hacer posible la salvación de cualquiera pero sin asegurar la salvación de ninguno ¿Están entendiendo eso? Cristo murió en la cruz del Calvario no para salvar a nadie Sino para hacer posible que cualquiera pueda ser salvo Lo que los arminianos nos dicen es que la obra redentora de Cristo en la cruz No tenía la intención de salvar eficazmente a nadie Sino más bien hacer que la salvación estuviera disponible para todos Cristo murió por la humanidad en general pero no por ningún ser humano en particular De ese modo los arminianos pretenden defender el honor de Dios Librándolo muy entre comillas de la acusación de ser un Dios elitista Dios no puede ser un Dios elitista un Dios que elige algunos y deja fuera a otros De manera que la doctrina arminiana de la elección enseña que Dios ama a la humanidad en general Pero sin amar lo suficientemente a ninguna persona en particular como para asegurar que esa persona sea salva Dios ama a toda la humanidad en general pero a ninguna persona en particular Lo suficiente como para asegurar esta persona va a ser salva porque yo lo quiero El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del evangelio El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del evangelio Ahora es realmente necesario que hagamos eso para librar a Dios de la acusación de ser un Dios injusto y elitista Nosotros creemos que no basados en la enseñanza de la escritura como yo espero demostrar en esta mañana Debemos defender mis hermanos debemos defender a toda costa la naturaleza eminentemente personal Del amor de Dios que lo llevó a escoger personas concretas desde antes de la fundación del mundo Para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno merecíamos Y eso nos lleva de la mano a nuestra perspectiva ahora la perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios Noten el título elección incondicional de Dios es elección porque es él quien elige no nosotros Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Efesios 1 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares en Cristo según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados Hijos suyos según el puro afecto de su voluntad Dios nos eligió Dios nos predestinó Eso está claro en la Biblia y es incondicional ayer en el panel de Ana María me encantó como ella decía Que la familia es el único núcleo de la sociedad donde se da el amor incondicional Tú amas a tus hijos incondicionalmente y te dan carpeta y tú los amas y se enferman y tú los amas Eso es amor incondicional te dan la espalda y tú los amas es incondicional Es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos Y es incondicional porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor Escucharon eso la incondicionalidad es una parte esencial del amor Cuando el amor es condicionado ya deja de ser amor Voy a hacer esto por ti porque yo sé que algún día tú harás algo también por mí Eso no es amor eso es un negocio pero el amor para que sea amor tiene que ser incondicional Y ese es el tipo de amor incondicional el que Dios tiene por nosotros Romanos capítulo, Romanos capítulo 5 Y hermano para mí es muy muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra de Dios Y cuando lo que dice la palabra de Dios no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos del corazón Nosotros tenemos que decir sea Dios veraz y todo hombre mentiroso incluyéndome a mí mismo ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 5 Versículo 6 Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros cuando Cristo murió por nosotros En la mente de Dios Él nos veía como impíos Nos veía como pecadores nos veía como sus enemigos Dios nos amó sin condición alguna Ahora debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria No existe alguna buena razón Alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros Pero esa razón está en Él no en nosotros Esa razón está en Él Recuerdan otra vez Efesios capítulo 1 Versículo 3 al 4 al 5 En amor habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad Desde antes de la fundación del mundo Mis hermanos que significa cuando nosotros hablamos de que algo es puro Bueno lo que queremos decir es que eso no está mezclado con nada De manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección Aparte de la voluntad soberana de Dios Eso lo vemos también en el conocido pasaje de Romanos capítulo 8 versículo 28 Es un texto que la mayoría de los cristianos se conocen de memoria Aun aquellos que no son muy dados a memorizar las escrituras Por lo menos se saben de memoria Romanos capítulo 8 versículo 28 Y que dice ese texto porque sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas obran para bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados A los que conforme a su propósito son llamados Hay un propósito en Dios Un propósito que lo movió a elegirnos Un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo Bueno y justo Pero debemos insistir en que ese propósito tiene que ver con Él No con nosotros En otras palabras la razón por la que Dios nos escogió No fue porque Él dijo bueno mira de todos los impíos Este es el menos impío Así que lo voy a escoger no No fue porque Dios dijo mira yo sé que cuando se predique el Evangelio Esta persona va a aceptar al Señor No No ese propósito no está en nosotros Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado Lo que Dios vio en nuestro corazón fue enemistad contra Él Lo que Dios vio en nuestro corazón fue impiedad Y aún así nos escogió Y nosotros creímos en Cristo Porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo Pablo sigue diciendo en ese pasaje de Romano capítulo 8 Para explicar a qué se refiere cuando dice que conforme a su propósito fuimos llamados Dice porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a esos también llamó Y a los que llamó a esos también justificó Y a los que justificó a esos también glorificó A quienes predestinó Dios a los que desde antes conoció Pero no con un conocimiento meramente intelectual Sino con un conocimiento afectivo Por ejemplo en Amós capítulo 3 versículo 2 Dios le dice a su pueblo A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra Conocía a Dios de la existencia de los filisteos De los babilonios, de los medopersas, de los griegos Si Dios, Dios conocía todas las naciones que había en la tierra en aquellos días Y de hecho Dios conocía a cada uno de los seres humanos Que poblaban esas naciones pero sólo a Israel Dios lo amó con un amor selectivo Selectivo Y no precisamente porque Dios supiera de antemano Que los israelitas iban a creer en Él Porque Dios sabía de antemano Que los israelitas iban a ser un pueblo bien terco y duro de corazón Esa es la misma idea que el apóstol Pedro nos transmite En primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 Allí dice que fuimos elegidos según la presencia O según el previo conocimiento de Dios Ese es un pasaje favorito de los arminianos Pero lo que Pedro está diciendo allí No es que Dios supo de antemano Quienes habrían de responder positivamente a la gracia del evangelio Y lo sabemos porque en ese mismo texto el apóstol Pedro sigue diciendo Fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo En otras palabras nosotros no fuimos elegidos Porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer Nosotros obedecimos porque Dios nos había elegido Para que obedeciéramos Elegidos según la presencia de Dios Padre Para obedecer Y mis hermanos esa es la clara enseñanza De las escrituras de Pia Pá Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Yo he dicho otras veces Que si a mí me pusieran a buscar Un solo texto de la Biblia Ya hay un montón Pero si a mí me pusieran a buscar Un solo texto de la Biblia que enseñe claramente La elección incondicional de Dios Yo apostaría a Lucas capítulo 10 Versículo 21 y 22 Oigan lo que dice el Señor Jesucristo aquí En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu Y dijo yo te alabo Yo te alabo Oh Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios y entendidos Y las has revelado a los niños Sabes por qué si Padre Porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce Quién es el Hijo Si no el Padre Y nadie conoce Quién es el Padre Si no el Hijo Y aquel a quien el Hijo Lo quiera revelar Se dan cuenta Cómo nadie puede entrar En esa comunión A menos que Dios le abra la puerta Dice nadie conoce al Padre Excepto el Hijo Nadie conoce al Hijo Excepto el Padre Ah entonces Cómo yo puedo conocer al Padre Si el Hijo decide revelártelo No hay otra manera No hay otra manera Es un amor soberano Nuestro Dios es Rey hermanos Él es Rey Él es soberano Él es Dios Él es Dios Hechos capítulo 13 Versículo 48 El apóstol Pablo está predicando La palabra Ahora en cierta ciudad De Asia Menor Los judíos Resienten la palabra Pero los gentiles Los que no eran judíos Comienzan a escuchar Con atención Y dicen el versículo 48 Los gentiles Oyendo esto Se regocijaban Y glorificaban La palabra del Señor Y creyeron Todos los que estaban Ordenados Para vida eterna Quienes creyeron Los que estaban Ordenados Para vida eterna Hechos capítulo 18 Versículo 27 Apolos Hablando de Apolos Dice queriendo El pasar a Acaya Los hermanos Le animaron Y escribieron A los discípulos Que le recibiesen Y llegado Él allá Fue de gran provecho A los que por la gracia Habían creído Porque creyeron Porque eran mejores Que otros No por la gracia Por la gracia Por la pura gracia Y misericordia Del Señor Filipenses Capítulo 1 Versículo 29 Noten hermanos Que yo no estoy Buscando pasajes Aislados Aparte del texto De Efesios Que Marcos leyó Dice En Filipenses 1.29 Porque a vosotros Os es concedido A vosotros Se os ha dado De gracia A causa de Cristo No solo Que creáis En Él Sino también Que padezcáis Por Él Él os dio De gracia Que creáis En Él Y en el capítulo 2 Versículo 12 Dice Pablo Por tanto Amados míos Como siempre Habéis Obedecido No como en mi presencia Solamente Sino mucho más Ahora en mi ausencia Ocupaos En vuestra salvación Con temor Y con temblor Porque Dios Es el que en vosotros Produce así El querer Como el hacer Por su buena voluntad Ahí está mi responsabilidad Pero ahí está La soberanía De Dios Dios es el que Hace todas las cosas Según el designio De su voluntad Pregunta Presenta Esta doctrina Algún problema Con la justicia De Dios En otras palabras Tiene el hombre Derecho De acusar A Dios De ser Injusto A causa De su elección Soberana Bueno ese es el aspecto Que yo quiero pasar A considerar Ahora A la luz De la enseñanza Del apóstol Pablo En el capítulo 9 De Romanos Yo le pido por favor Que me acompañen Allí Romanos Capítulo 9 Romanos 9 Y debo Debo confesar hermanos Que Que estamos navegando Por porciones De la escritura Que a mí me fascinan Yo estoy tratando De mantenerme Dentro del carril Para terminar a tiempo Pero este pasaje Es glorioso Es glorioso Me encanta El tema Del capítulo 9 10 11 De Romanos Es La relación De Dios Con el pueblo De Israel Después de la venida De Cristo Si el pueblo De Israel Fue escogido Por Dios Soberanamente Por qué Rechazaron A su Mesías Y por qué Finalmente Ellos mismos Fueron desechados Como nación Pablo responde Esta pregunta En el capítulo 9 Y su respuesta Es Que a pesar De todos Los privilegios Que Israel Disfrutó Como nación En el antiguo Testamento Dios Nunca Prometió Salvación Para todos Y cada Uno De los Descendientes Físicos De Abraham Romanos Capítulo 9 Versículo 6 Porque algunos Pueden decir Falló La elección De Dios No Versículo 6 No que la palabra De Dios Haya fallado Porque no todos Los que descienden De Israel Son israelitas Ni por ser Descendientes De Abraham Son todos Hijos Sino que Dios Dijo En Isaac Será llamada Descendencia Esto es No los que son hijos Según la carne Son los hijos De Dios Sino los que son Hijos Según la promesa Son contados Como descendientes Porque la palabra De la promesa Es esta Dios le dijo A Abraham Por este tiempo Vendré Y Sara No Agar Su Sierva Sino Sara Tendrá un hijo Y no solo eso Sino también Cuando Rebeca Concibió De uno De Isaac Nuestro padre Dios decidió Escoger A uno de los Mellizos Y no a otro De los hijos De Abraham Ismael E Isaac Solo uno Fue escogido Por Dios Para ser salvo Y recibir Las bendiciones Del pacto Y lo mismo Ocurrió Con los dos hijos De Isaac Isaac Tuvo a Jacob Y tuvo A Esaú Y Dios Escogió A uno Y no al otro Versículo 10 Y no solo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió De uno De Isaac Nuestro padre Pues no había Un nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Se le dijo Estando todavía Los mellizos En el vientre De Rebeca El mayor Servirá Al menor Como está escrito A Jacob Amé Más a Esaú Aborrecí Y Dios No pide excusas Cada vez que leo Este texto Me acuerdo De Spurgeon El gran predicador Inglés Una vez una señora Vino donde Spurgeon Y le dijo Francamente Señor Spurgeon Yo no entiendo Ese pasaje A Jacob Amé A Esaú Aborrecí Yo no entiendo Eso Spurgeon Con su agudeza Característica Le dijo Yo tampoco Señora Pero déjeme Hacerle una pregunta Le dice Spurgeon ¿Cuál es la parte Del pasaje Que usted no entiende? O eso De que a Esaú Aborrecí Ah no Dice Spurgeon Esa parte Yo si la entiendo Lo que yo no entiendo Es como amo a Jacob A Jacob Amé Yo me acuerdo Cuando yo me convertí Al Señor Nuestro padre Fue educado En Palestina En un colegio Inglés Protestante De manera que Mi papá Conocía muy bien La Biblia Pero era un agnóstico Era un incrédulo Y me acuerdo Perfectamente Sé que Eric Debe acordarse De eso Cuando nosotros Comenzamos a predicarle El evangelio A mi papá Por primera vez Él nos decía Y como es posible Que ustedes me estén Diciendo a mí Que la Biblia dice Que Dios Eligió al pueblo De Israel Ustedes no saben Que el pueblo De Israel Es un pueblo De engañadores Desde que nació La Biblia Engañó a Jacob Mi papá Conocía muy bien Todas esa historia La Biblia Engañó a Jacob Jacob engañó A La Biblia Raquel Le robó Los ídolos A su padre Son ladrones Desde el principio ¿Saben qué? Él tenía cierta razón Pero no solo De Israel Sino de todos nosotros Eso es precisamente Lo que exalta La gracia Y la misericordia De Dios Que cuando Dios Escogió a Israel No lo escogió Porque eran los mejores A Jacob A Jacob A Jacob A Esaú Pablo pasa a responder A partir del versículo 14 Que pues diremos Que hay injusticia En Dios Pregunta Pablo En ninguna manera Pues a Moisés Dice Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Y me compadeceré Del que yo me Compadezca Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Porque la escritura Dice a Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar en ti Mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra De manera que De quien quiere Él tiene misericordia Y al que él Quiere endurecer Él endurece Uy 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 Qué duro Está ese pasaje Ahora antes de De ver lo que Pablo Está diciendo allí Yo quiero que ustedes Noten algo Pablo está Discutiendo evidentemente Con un antagonista Imaginario Lo interesante De este pasaje Es que el antagonista Imaginario de Pablo Es arminiano El antagonista Imaginario de Pablo Tiene la misma posición Que los arminianos Tienen el día de hoy Él está diciendo Yo me resisto a creer Que Dios sea capaz De elegir a una persona Pasando por alto A los demás Eso sería A mis ojos Una forma injusta De actuar Eso no sería Consecuente Con la justicia Y la bondad De Dios Pero Pablo Inspirado por el Espíritu Santo En una forma Sorprendente Lleva la mente De esta persona A dejar de estar Enfocada En la justicia De Dios Y enfocarse En la misericordia De Dios Se dieron cuenta Pablo inmediatamente Cambia el foco Hay injusticia En Dios No pero si hay misericordia No pero si hay misericordia Miren mis hermanos Y todos los que nos visitan En esta mañana Escuchen esto Con mucha atención Si Dios Nos tratara Con justicia Estamos en problemas Porque todos nosotros Merecemos ser condenados Por él Porque hemos Violado su ley En incontables Ocasiones Así que al hablar De la elección De Dios Debemos hablar De este tema En el marco De la misericordia Divina Y la misericordia Por definición Ni se gana Ni se demanda ¿Oyeron eso? La misericordia Por definición Ni se gana Ni se demanda Se obtiene Por pura gracia Por gracia Soy salvos Efesios 2 8 Al 9 Porque esto es un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se glorie Y para probar Su punto El apóstol Pablo Cita las palabras De Moisés En éxodo 33 19 Versículo 15 Pues a Moisés Dice Yo tendré misericordia Del que yo sé Que va a ser Mejorcito Que los demás Yo tendré misericordia Del que sea más sensible Al evangelio Yo tendré misericordia Del que esté más dispuesto A creer No Yo tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Ven como el propósito Este en Dios Dios ¿De quién tú vas a tener Misericordia? Del que a mí me dé la gana De tener misericordia Suena duro Yo lo sé Pero yo quiero Que dominicanicemos Estas expresiones Y entendamos Que es lo que Dios Está diciendo aquí Yo tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Que para eso soy Dios Y yo me voy a compadecer Del que yo me quiera compadecer Ahora es importante Que nosotros recordemos Por un momento El contexto De esa declaración En éxodo capítulo 33 Ustedes recuerdan Lo que pasó En éxodo capítulo 32 El pueblo de Israel Había hecho un becerro De oro Y lo había adorado El pueblo de Dios Había cometido Un pecado Horrible de idolatría El pueblo de Dios En el antiguo testamento Estaba en una muy mala Situación A menos Que Dios decidiera Tener misericordia De algunos Fíjense Si Dios En ese momento De la historia De Israel Hubiera decidido Exterminar A la nación judía Completa Hubiera actuado Con justicia Porque eso era Lo que ellos Se merecían Ay si pastor Mire cuando yo leo El antiguo testamento Yo me doy cuenta De una cosa Oye su judío Eran terco Ajá y que de ti O sea tú crees Que tú eres mejor Que ellos No nosotros Podemos decir Exactamente lo mismo De nosotros Todos nosotros Merecemos el justo Juicio de Dios Por causa De nuestros pecados Pero Dios En su infinita bondad En su compasión Él ha decidido Soberanamente Extenderle Su misericordia A los que Él quiera Extenderle Su misericordia No depende Del que quiere Saben por qué Porque ninguno Va a querer Lo veíamos El domingo pasado Ninguno Va a querer Algunos Visualizan La doctrina De la elección Incondicional De Dios Como si Como si esta doctrina Enseñara Que Dios Está en la puerta Decidiendo Arbitrariamente Hay un montón De personas Que quieren Entrar a la salvación Y Dios Está arbitrariamente Decidiendo Tú sí Tú no Tú sí Tú no 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 es de eso Que se trata Este asunto Cuando Dios Decide escoger A algunos Es porque Él sabe Que ninguno Va a querer Por sí mismo No lo vimos El domingo Pasado Romanos Capítulo 3 Versículo 11 Que dice Pablo No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios No, no, no Mire pastor Créame Yo desde niño Siempre he buscado A Dios No eso es imposible Porque la Biblia Dice que no Tú has buscado Las bendiciones De Dios Tú has buscado Al Dios Que tú te imaginas Que él es en tu corazón Pero al Dios De la Biblia No, la Biblia Dice no hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay ni siquiera Uno y tú No eres la excepción Así que Dios Sabía que nadie Iba a querer Es a la luz De esa realidad Que debemos Considerar el ejemplo De Faraón Versículo 17 Porque la Escritura Dice a Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar en ti Mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra De manera Dice Pablo Que de quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurecer Endurece Algunas personas Dicen Es impensable Que Dios Elija a algunos Y pase por alto A otros Pero eso es Precisamente Lo que Pablo Está enseñando aquí Dios soberanamente Decidió No mostrarle Su misericordia A Faraón Sino su justicia Lo trató Con justicia Y nadie Puede sentar A Dios En el banquillo De los acusados Por hacer eso Cuidado Cuidado Nadie puede Sentar a Dios En el banquillo De los acusados Y esto básicamente Por dos razones Primero Porque Faraón Era culpable De su propio Pecado Era culpable De su propio Endurecimiento Él endureció Su corazón Contra Dios Pero en segundo lugar Porque Dios En su soberanía Puede decidir Manifestar su gloria Teniendo misericordia De algunos Que no lo merecen Y manifestar Su gloria En otros Dejándolos En la condenación Que si merecen Escucharon eso ¿Por qué? Pues inculpa Entonces Porque ¿Quién Ha resistido A su voluntad? ¿Se dan cuenta Que el individuo Es arminiano? El individuo Con el que Pablo Está discutiendo ¿Por qué Inculpa Entonces Dios? Si nadie Puede resistir Su voluntad Yo siempre he pensado Que si Pablo Hubiese sido Arminiano Ese hubiera sido El mejor momento Para aclarar Su punto Él hubiera dicho No, no Espérate Fíjate Dios Dios elige A los que Él sabe De antemano Que van a elegir Lo primero ¿Verdad? Ese hubiera sido El momento perfecto Para decir No, Dios eligió Aquellos que Él sabía Que se iban A inclinar Primero hacia Él Pero esa no Es la respuesta De Pablo La respuesta De Pablo es Más antes Hombre ¿Quién eres tú Para que alterques Con Dios? ¿Dirá el vaso De barro Al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad El alfarero Sobre el barro Para hacer de la misma Masa Cristianos Escuchen Ustedes no eran De una masa Diferente Para hacer de la misma Masa Vasos para honra Y otros para deshonra ¿Y qué dice Pablo Si Dios Queriendo mostrar Su ira Y hacer notorio Su poder Soportó Con mucha paciencia Los vasos Que Él Preparó De antemano Para destrucción Y para hacer Notorias Las riquezas De su gloria Las mostró Para con los vasos De misericordia Que Él Preparó De antemano Para gloria A los cuales También ha llamado Dios Lo que Pablo Nos está diciendo Aquí Es que el hombre No está en posición De evaluar Cuán apropiado Es el proceder De Dios No sólo Porque nosotros Somos Sus criaturas No sólo Porque no tenemos Toda la información Sino porque No tenemos Derecho Mi amigo Tú me estás Escuchando Tú no tienes Derecho A cuestionar A Dios Y muchas veces Aún lo mismo Cristianos ¿Por qué Señor Me está pasando Esto a mí? Hermanos Nosotros no tenemos Derecho A cuestionar A Dios Fue de la misma Masa De una humanidad Perdida Impía Pecadora Enemiga De Dios Que Dios Hizo Vasos Para honra Y vasos Para deshonra De la misma Masa Todos Merecemos La ira De Dios Pero Él decidió Glorificarse En algunos Dejándolos En su Justa Condenación Y teniendo Misericordia Sobre otros Que también Merecen Ser condenados Pero a eso Los eligió Para ser salvos Y todo eso No lo olviden Al costo De la vida De su hijo Permítanme Aterrizar Un poco Esto tan Teológico Que hemos Estado Viendo Hoy Aquí Lo que yo Estoy Diciendo Mis amados Hermanos O lo que yo Entiendo Que la Biblia Claramente Enseña Es que Cristo No murió En la cruz Del calvario Para crear Un sistema Que hiciera Posible La salvación De cualquiera Pero sin Asegurar La salvación De ninguno No Cristo Murió En la cruz Del calvario Para salvar Real Y efectivamente A todos Aquellos Que fueron Escogidos Por Dios Desde antes De la fundación Del mundo Increíble Dios Nos escogió De pura gracia ¿Por qué Señor? Porque nos Amó Incondicionalmente Incondicionalmente Segunda Timoteo Capítulo 1 Versículos 8 y 9 Segunda Timoteo Capítulo 1 Versículos 8 y 9 Yo no estoy Buscando un Versículo Por aquí Otro Versículo Por allá Esta es La enseñanza De la Biblia Pablo dice A Timoteo Por tanto No te avergüences De dar Testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso Suyo Dice Pablo Si no Participa De las Aflicciones Por el Evangelio Según El poder De Dios Quien Nos Salvó Y llamó Con Llamamiento Santo No conforme A nuestras Obras Si no Según El propósito Suyo Y la Gracia Que nos Fue Dada En Cristo Jesús Desde Antes De los Tiempos De los Siglos Desde Antes De los Tiempos De los Siglos Eso Significa Mi Amado Hermano Que Cuando Jesús Se Hizo Hombre Vivió Una Vida Perfecta De Obediencia A la Voluntad Del Padre Para Luego Morir En Una Cruz Resucitar Al Tercer Día Ascender A Los Cielos Él Hizo Todo Eso Por Amor De Ti Por Amor De Ti De Ti De Manera Personal Cada Detalle De La Historia De La Redención Lleva Tu Nombre Escrito Si Tú Eres Cristiano Mi Hermano Déjame Decirte Algo Para Que Yo Sé Que Hace Calor Yo Tengo Calor También Pero Déjame Decirte Algo Lo Que Yo Estoy Diciendo Es Que Cuando Dios Le Ordenó A Noé Que Construyera Un Arca Cuando Dios Levantó A Moisés Para Que Sacara A Su Pueblo De Esclavitud De Egipto Y Preservó A Israel Hasta La Llegada Del Mesías Él Lo Hizo Por Amor A Ti Por Amor A Ti Noé Construye Un Arca Porque Yo No puedo Permitir Que La Tierra Se Destruya Yo Tengo Que Salvar A Fulano A Ti Moisés Saca Al Pueblo De Israel De Egipto Porque El Mesías Tiene Que Venir Para Rescatar A Fulano Porque Yo Lo Escogí Para Salvación Desde Antes De La Fundación Del Mundo Mis Hermanos Este Libro Llamado La Biblia Es Intensamente Personal Cuando Tú Lees El Antiguo Testamento Estás Leyendo Tu Historia Familiar Es De Ti Que Habla Este Libro Es De Ti Y Todo Eso Con El Propósito Ulterior De Glorificarse Por Eso Me Encanta La Letra De Ese Himno Que Acabamos De Cantar Él Llevó Mi Pecado Allí Pensando En Mi Murió En La Cruz Por Amor Un Arminiano No Puede Cantar Eso Y Lo Grande Que Lo Cantan Las Iglesias Pero No Están Entendiendo Lo Que Están Cantando Yo No Pueden Cantar Eso Un Arminiano No Puede Decir Cristo Murió Por Cristo Murió Por Todos Para Ver Si Algunos Se Salvan No Cristo Murió Por Mi Él Llevó Mi 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 Pecado Allí Pensando En Mi Murió En La Cruz Mi Señor Por Amor Porque Es Importante Esta Doctrina Rápidamente Primero Porque La Doctrina Bíblica De La Elección Incondicional Promueve La Humildad No El Orgullo Algunas Personas Dicen Pero Si Ustedes Creen Eso Se Van A Llenar De Soberbia Nosotros Somos Los Escogidos De Dios No Todo Lo Contrario Cuando Yo Recuerdo Dios Me Escogió Cuando Yo Era Un Gusano Pecador Cuando Yo Iba Camino Al Infierno Cuando Yo No Merecía Ser Escogido Eso Me Lleva A La Humildad No Dios Me Escogió Porque Él Sabía Que Yo Iba Creer No Tú Creíste Porque Él Te Escogió Así Que No Tienes Ningún Propósito En Jactarte Donde Está La Jactancia Dice Pablo Donde Está La Jactancia La Salvación Es De Jehová Dios Se Lleva Toda La Gloria En Esta Doctrina Dios Se Lleva Toda La Gloria Por eso Es Que Me Encanta Esta Doctrina Dios Se Lleva Toda La Gloria En Segundo Lugar La Doctrina Bíblica De La Elección Incondicional Promueve Santidad Promueve Santidad Muchos Presuponen Que Si Nosotros Partimos De La Premisa De Que La Salvación No Depende En Absoluto De Mi Esfuerzo Sino De La Misericordia De Dios Yo No Voy A Tener Ninguna Motivación Para Esforzarme Por Ser Más Santo No Es Exactamente A la Inversa Cuando El Creyente Entiende Que Dios Lo Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Como Dice Pablo En Efesios 1 Para Que Fuésemos Santos Y Sin Manchas Delante De Él Eso Es Una Poderosa Motivación Para Ser Santo Oye Dios Me Escogió Para Ser Santo Desde Antes De Tercero La Doctrina Bíblica De La Elección Incondicional Promueve Seguridad De Salvación Promueve Seguridad De Salvación Que Puede Darle Más Seguridad A Un Creyente Que El Hecho De Saber Que Su Salvación Depende De La Misericordia De Dios Que Su Salvación Depende Del Dios Soberano Sin Condición Alguna Porque Él Decidió Amarnos Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Él Diseñó Un Plan Costos Is De Salvación Para Poder Salvarnos Sin Pasar Por Alto Su Justicia Porque Cristo Fue Castigado En Mi Lugar Me Glorio En Jesucristo Me Glorio En Jesucristo La Elección Bíblica De La Elección Incondicional Promueve En Cuarto Lugar La Gloria De Dios Únicamente No La Del Hombre Precisamente Porque No Depende Del Que Quiere Ni Del Que Corre Sino De Dios Que Tiene Misericordia Toda La Salvación Toda La Gloria Perdón En La Salvación De Los Pecadores Le Pertenece Únicamente A Él Fue La Contemplación De Ese Plan Maravilloso Que Llevó Al Apóstol Pablo A Decir En Romanos Capítulo 11 Versículo 33 Oh Inescrutables Como Dice Pablo En Romanos Capítulo 11 Versículo 33 Dice Oh Profundidad De Las Riquezas De La Sabiduría Y De La Ciencia De Dios Cuán Inescrutables Son Sus Juicios E Inescrutables Sus Caminos Porque Quien Entendió La Mente Del Señor O Quien Fue Su Consejero O Quien Le Dio A Él Primero Para Que Le Fues Recompensado Tú Le Diste Algo A Dios Dios Te Debe Algo A Ti No El Infierno Te Debe Dios Quien Le Dio A El Primero Para Que Le Fues Recompensado Pablo Dice Nada Porque De Él Y Por Él Y Para Él Son Todas Las Cosas Por Lo Tanto A Él Y Solo A Él Sea La Gloria Por Los Siglos Amén Pero No Quiero Terminar Bueno Hay Una Cosa Más La Doctrina Bíblica De La Lección Incondicional Es Un Gran Consuelo Para El Creyente En Medio De La Aflicción Es Un Gran Consuelo Hermano Muchas Veces Nosotros Preguntamos Dios Me Ama Cuando Estamos Pasando Por Un Momento De Aflicción Recuerda Dios Te Escogió Para Ser Semejante A Cristo Y Por Lo Tanto Tú Vas A Pasar Por Tribulación En Esta Vida Vas A Pasar Por Aflicciones En Esta Vida Pero Esas Aflicciones Tienen Un Propósito Y El Propósito Hacerte Como Cristo A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conformes A La Imagen De Su Hijo Ahora Mi Amigo Si Tú Estás Aquí Esta Mañana Sin Cristo Déjame Decirte Algo Con Esto Concluyo Todo Esto Que Hemos Dicho Hoy De La Elección No Elimina Toda Esperanza Para Ti Ni Debe Darte Una Excusa Para No Venir A Cristo En Arrepentimiento Y Fe El Llamado De Dios A Los Hombres A Través Del Evangelio Es Universal Y Óyeme Bien Mi Amigo No Habrá Nadie Que Atienda A Ese Llamado Y Que Se Ha Desechado Nadie La Biblia No Enseña No Enseña En Ningún Lugar Que Para Venir A Cristo Yo Tengo Que Saber Primero Si Soy Uno De Los Elegidos No Mi Amigo Lo Único Que Tú Tienes Que Saber Es Tú Eres Pecador Y Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Y Que Todo Aquel Que Se Arrepiente De Sus Pecados Y Viene A Él Confiando En Cristo Será Salvo Si Tú Sabes Eso Tú No Tienes Que Saber Absolutamente Nada Más Para Responder Al Llamado Del Evangelio No Ven A Cristo Hoy Ahora No Te Preguntes Si Tú Estás En Esa Lista De Los Elegidos No Ven A Cristo Ven A Cristo Pídele Perdón Y Él Te Perdonará Ven A Cristo Y Aún Pídele Que Venza Tu Obstinación Porque Tiene Poder Para Vencer Ven A Cristo Y Pídele Perdón No Te Quedes Allí Tratando De Averiguar Si Eres Uno De Los Escogidos Porque Tú Vas A Averiguar Eso Después Que Seas Salvo Hay Una Puerta Que Dice Ven A mí Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Yo Los Haré Descansar Esa 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 El Que Entra Por Esa Puerta Verá Fuiste Escogido Para Esta Salvación Desde Antes De La Fundación Del Mundo Pero No Lo Vas A Saber Hasta Que Entres Por Esa Puerta Ven A Cristo Y Serás Recibido Si Vienes Clamando Por Misericordia